Hola a la querida gente grande Ahí estamos en la conmemoración de la festividad cristiana más importante, la Pascua Comienza este Domingo de Ramos y celebraremos el Domingo de Resurrección Que representa ni más ni menos que el pasaje de Jesús a la muerte y su vuelta a la vida Para traer fe a los cristianos y esperanza al mundo Más allá de esta conmemoración de tipo religiosa, profundamente religiosa También es cierto que la semana cortita que se viene en términos de trabajo Ofrece algunas opciones para el ocio Y la provincia de Misiones tiene muchísimas ofertas Esto es lo que vamos a ver en el segundo bloque Junto con alguna actividad programada por el 11 de abril Que es el Día Mundial de Parkinson Pero antes, lo anticipado la semana pasada La entrevista a Fafi Díaz La primera parte, naturalmente Porque es una rica historia que la contaremos en dos episodios Aquí va la primera Fafi, ¿cómo te identifica el DNI a vos? Mi nombre completo es Alfonso Rubén Díaz Chiribé Díaz por mi padre, Chiribé por mi madre Alfonso por mi padre también Y Rubén habrá elegido mi mamá sumamente en su momento Así que, por eso, cuando me preguntan ¿Quién es Alfonso Rubén Díaz Chiribé? Y nadie sabe que... Claro ¿Y el Fafi de dónde vino? Y eso vino de un amigo cuando éramos pibes En realidad yo le decía a Fafi no son de los aquellos Y quedó para mí Que hoy estoy contento con mi sobrenombre porque... Es una marca Sí, es como una marca Pero yo a veces le digo a alguno para no darle mucha vuelta Le digo que es el diminutivo de Alfonso Claro Es más fácil de explicarlo así Sí, para explicarlo así ¿Cuándo comienza tu relación con el deporte? Y yo arranco a los seis años, más o menos, jugando En la cancha de Racing La de Entre Río y Roque Procesa Espeña Para un equipo ahí de Villa Mola Empecé jugando al chico Después jugué para María Morínigo María Sí, ahí en la cancha de San... En la capilla de San Cayetano Bueno, y así jugando por el barrio Con María Morínigo ¿Qué recuerdos tenés de eso? Fue buenísimo Lo que era gracioso en realidad porque éramos medio... Yo era un poco atorrante, medio vallito Nunca tuve problemas en el estudio pero era para estudiar, era atorrante, también era atorrante para el entrenamiento Siempre fui así un poco, y María tenía todos los jugadores y ella nos pedía como requisito para jugar es irnos a misa, ¿sí? Sí, el que no iba a misa no jugaba Bueno, entonces comencé a ir a misa, ¿sí? Hasta que un día como que me rebelé y dije, no, no fui a misa y ella me puso igual en el equipo Bueno, con respeto Después, bueno, la fiesta que hacían ellas los 17 de agosto por el aniversario de Paloma del Espíritu Santo Nos juntábamos toda la casa, era chocolate para los chicos Bueno, cuando fuimos creciendo ya tomábamos otra cosa, pero siempre... ¿La fiesta de Reyes también? Sí, también de Reyes Pero además, no solamente yo, lo de mi generación, lo de mi época, tiene los mejores recuerdos de María Y yo creo que la población de Posadas lo reconoce mucho María, ¿no? Bueno, así pasa tu momento con María, ¿y después? Bueno, después un carnicero al barrio me dio a jugar y me llevó a fichar a Villolquiza En el club Villolquiza, que hoy no existe más en el fútbol, está la sede pero el fútbol no existe más Y bueno, así comencé jugando, fue cuando cumplí un 15 años por un paro que hicieron lo de primera Debutamos primero a todos los chicos que estábamos en quinta división En ese tiempo no había fútbol infantil, era sexta, quinta Hasta que, bueno, cumplimos los 18 Por lo visto que mi instrucción en el fútbol era buena porque había varios equipos que me querían contratar Y entre ellos Guaraní, Independiente, Mitre Bueno, apareció Brón En ese tiempo creo que se compraban los pases O se hacía canje por algún material para el club, qué sé yo Y ahí llegué a Brón Mi equipo después de Villolquiza se retiró del fútbol Con lo cual me quedé jugando en Brón siempre y me dice Inche Brón, como también está en el mismo barrio O sea, ahora soy muy inchebrón Bueno, después pasé por jugando en Brón, jugué en la selección misionera El torneo de Bécar Varela Jugué en Olimpia de Obrera también, salimos campeón Con unos compañeros, grandísimos compañeros como Beto El Piano Chiqui El Piano, Luis El Piano, Titi Arruda Bueno, varios más ahí que nos acompañaron Después dejé el fútbol muy joven porque me cansé del entrenamiento Y como seguía jugando por ahí me volví a jugar otra vez En Brón otra vez obviamente Y a los 32 años dejé justamente por no tener más ganas de entrenar Es como que me cansé del entrenamiento ¿Y cómo te llevabas con los árbitros? Aparentemente bien Aparentemente porque no recuerdo Porque no le tenía muy metido Es como que no me interesaba mucho el árbitro Se ve que no le jorobaba mucho porque Yo reaccionaba cuando por ahí me pegaban Yo reaccionaba con mi rival o con el árbitro Entonces por ahí tuve muy poca expulsión Habría tenido dos, tres ¿Y qué posición en la cancha tenía? Yo jugué desde ese tiempo, ¿no? Win Sí, el win Win izquierdo Hoy sería Win izquierdo siendo diestro, ¿no? Porque me sentía más cómodo Hoy estoy viendo que muchos hacen eso Cambian los perfiles Saludando a la distancia Messi ¿Y qué camiseta llevaba? El 11 Siempre tuve el 11 El 7 iba por la derecha Exactamente Pero me sentí siempre cómodo Me habrán puesto por la derecha Y yo automáticamente iba tirando para la izquierda Porque me sentía más cómodo Pero si bien en la parte de futbolística Al deporte Y bueno Eso a los 32 años Eso a los 32 años Ahí me alejé directamente Y me alejé del deporte Porque ya estaba trabajando en seguro Me ocupaba mucho tiempo Trabajaba Ese tiempo, ¿viste? Que en los bancos seguros Entraba a las 6 de la mañana Y a las 1 y media se salía Después me dio entrenamiento Y pues jugaba a los fines de semana Bueno Dejé todo eso Me puse a trabajar ¿Y en qué momento armabas la familia, digamos? Sí, eso Claro Este No, por suerte mi mujer también Era empleada administrativa Y terminaba a las 2 y media Tarde se ocupaba de ello Vos estoy diciendo Los 32 estaban en esta situación De abandonar el deporte Pero ya tenían tu familia Claro Tenían un solo hijo hasta ahí Ajá Y allá Cuando cumplimos los 34 años Nacieron dos más Dos más Sí Y bueno Ahí paramos un poco La fábrica La fábrica La fábrica Y con los 3 Más o menos nos equilibramos Y pudimos atenderlo como corresponde ¿No? Más allá de que por ahí Que le cuidaba una hermana mía Había una chica que cuidaba Entonces así nos manejábamos Hasta que crecieron ¿No? Este Pero Y acá vino un toque Porque a los 42 años 42, 43 tenía Nació mi primer nieta Y yo me quedé sin trabajo Casi 10 años después de esto que hablábamos Exactamente Me quedé sin trabajo Y bueno Me fui a buscar otro Horizonte en Buenos Aires Pero no te conocen nadie O sea ¿Para qué me fui? Perdí dos meses al Pepe Vengo acá Y un amigo Bubi Fernández Que vos lo conocés Me acuerdo que él fue Director de Deportes de la Municipalidad A través de eso Formó la gran legalidad esta Que bueno Los chicos tuvieron la oportunidad De volver a jugar En toda la provincia Me invitó para que Trabaje con él Y bueno ¿Qué había que hacer? Hacer planillas Hacer planillero ¿No? Y Trabajé Los fines de semana Y un día me propuso ser árbitro Ajá Y yo le digo No Lo que menos quiero ser es árbitro Porque la parte más ingrata Es el fútbol Porque es así Se acuerda muy mal de la madre Exactamente Y le digo No Entonces él me propone Pero mira Vos haciendo lo que estás haciendo Ganás tanto Y un refre ¿Cuánto? Vos les pagás a los refres ¿Cuánto le llevan? Y ahí me pequé pensando Sí Pucha La diferencia es mucho Bueno Entonces así empecé Conseguí un par de De shorts negro Camisa negra Y así Y así arranqué Te equipaste Equipaste Y bueno No sé Para mí me ayudó mucho Yo estoy orgulloso De haber sido árbitro Después Después que no quería saber nada Porque Que el consejo liberante Me haya entregado un premio Por el arbitraje Por el Persona Ahí tengo el cuadro Persona destacada De la ciudad Siendo árbitro Dije Wow Pero Pero es mucho más Por los chicos Por ese lado Porque yo en primera dirigí Creo que cuatro partidos Dirigí en primera Fui asistente siempre Siempre fui asistente Pero era por mi edad Además No era Por ahí Porque me capacité Me recibí Me entrené Estaba al tanto De todo lo que ocurría En cuanto al arbitraje Recorrí La provincia Recorrí torneos Por doquiera Acá en la posada De sindicatos De clubes Bueno Entonces En algún momento Me acepté como árbitro Pero cuando yo ya estaba viejo Ya estaba Pasando la edad De la actividad Entonces Me fue bien Entrando en el fútbol Infantil de la liga Bueno Ahí fue Mi Me explosión Me explosión Si se quiere Porque por lo visto Que la gente Yo no lo hacía Para Para tener Más popularidad Yo lo hago De sentimiento Por los niños Porque Lo atendía bien Por lo visto Lo charlaba bien Cuando me preguntaba Por ellos ¿Cuál es tu secreto Para que los niños Te guían? Respetalo nada más Solo respeto Porque la gente Grande Y hay que reconocer eso No le respetamos A los niños Y ellos se dan cuenta Ahora Cuando uno Se toma su tiempo Lo escucha Y le contesta El cariño Que le toma El niño Es increíble Bueno Eso me pasó En el fútbol infantil Por eso Hoy estoy orgulloso De haber sido árbitro Y He He Recaudado Muchos amigos A través de eso Bueno Los jugadores Los chicos Te recuerdan Con mucho afecto Bueno A eso Por ejemplo La mayoría Me dicen Cuando nos encontramos Que Ellos me dicen Que están contentos De haber crecido Conmigo Como diciendo Que yo era un padre Pero esa era la idea Y sacarle presión Que le metían los padres Y los técnicos Y los clubes Para que ganen algo No Yo adentro de la cancha Los sacaba de esa presión Decían No le No 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 escuchen la tribuna No le escuchan los padres Háganme caso a mi Jueguen Diviértanse Y Vos controlabas Que se cumpla la regla Pero también era un consejero Tal cual Pero además Tenía la Ahora yo me di cuenta De todo esto Porque por ahí Lo hacía Lo hacía de sentimiento Y no me daba cuenta Por ejemplo Cuando alguien Un jugador Hacía una buena jugada Un buen gol Yo lo felicitaba En frente a todo No me importaba Que diga No porque también Hacía lo mismo Con el otro Con el rival Constantemente Estaba felicitándole Por una buena jugada Un gol Una buena defensa El arquero Siempre estaba en eso Bueno También consolaste a alguno Cuando le iba mal También no Por ejemplo Definiciones Por penales Horrible 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 Para aquel que pierde O aquel que Que erró el penal Van todos a festejar Y el chico queda solito Arrodillado Sentado Entonces nadie 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 se ocupa Yo me ocupaba Ahí a verlo Entonces Hasta el día de hoy Hago así Con la gente grande Inclusive Pero es porque Siento así el fútbol No es porque Quiera hacerme Del buenito Quiero hacerme El popular No, no, no Lo siento así Y bueno Esto es más o menos Lo que Bueno y En esa circunstancia De dirigir El fútbol infantil Seguramente Lo más complicado Era los padres ¿No? Exactamente Por suerte Por suerte La mayoría La mayoría De los padres Los conocía Porque siempre Son ex jugadores Y una vez Que usted En la letraje Empieza a conocer La gente Pero Gracias a Dios Hoy terminé Con una buena imagen Para con ellos ¿No? Habré chocado Dos, tres Es más Una vez En un equipo En un torneo En el Tacurú Que lo leí Sabrón Siempre Este Un abuelo Creo que era Un padre Un padre ya grande Él Me amenazó Que me iba Sí Me amenazó Que tenía un cuchillo Perfecto No hay grama Pero Después a ese hombre Ahí me di cuenta Que no tenía razón Porque después Lo excluyeron Del club Porque era Era padre De un chico Que jugaba En mi club O sea Que era de Brón No por eso Le favorecía A Brón No Lo excluyeron Del club Bueno Por suerte Pero no por mí Sino por los demás También ¿Alguna vez Sentiste que Estaban tratando injustamente? Sí Sí Este No muchos Pero Pero Lo que pasa es que Hay un problema Nosotros tenemos Nosotros tenemos Siempre Trabajamos siempre Con el margen del error Y ahí hay que tener Mucho cuidado Porque Cuando el jugador Es un más grande Y Uno Uno árbitro Reconoce De que se equivocó Y Y Le comenta al jugador En seguida Lo acepta Seguida Seguida Lo que pasa es que Hay otros árbitros Por supuesto No voy a dar nombre Ni voy a generalizar Pero O los nervios Le pone un poco soberbio En vez de explicar La situación Se pone más duro Castiga Cuando tenés que estar tranquilo Y manejar la situación Ese era el tema Entonces yo tenía Ese poder De hacer eso ¿No? También me dio mucho Me acuerdo que en la liga Me dieron mucho consejo Primero Uno de los De los De los Presidentes De colegio de árbitros Nos habían comentado De que No tenemos que hablar Con los jugadores Y A mí me sorprendió Porque yo vivía Hablando con los jugadores Entonces un día El mío me felicitó Por hablar con los jugadores O sea Me hizo todo lo contrario Después Uno Otro dijo Que no hay que ser amigo De los jugadores Cuando yo le recomiendo No digo que sean amigo Pero que se Que se lleve bien Con el jugador Controla Aquel que es Que es violento Controlarlo Llevarlo Hasta que vos No se Pero establece un vínculo De confianza Exactamente Bueno por eso Que hasta el día de hoy Este Tengo Tengo Esa buena relación Con los De chicos Ya crecieron Tengo chicos Que ya son padres Que ya casi son abuelos Y sin embargo Y lo lindo también Que le dirigió el abuelo Al papá Al hijo Y al otro hijo O sea Toda una generación Le dirigió Porque como dirijo Por todos lados Dirigía Entonces hice esa relación Y al otro hijo El 11 de abril Se conmemora Día Mundial De Parkinson Momento para Tomar conciencia Sobre esta enfermedad ¿Cuál es la realidad De Misiones Y qué actividades Se están programando En este día? Aquí está En la voz De Marta Yudi La presidenta De la asociación Parkinson Misiones El mes de abril Está dedicado A Parkinson Mundial De la provincia De Misiones Estamos adheridos Bueno ¿En qué tipo De actividades Se han organizado? Queremos hacer una jornada A nivel provincial Y a nivel nacional A nivel provincial Tenemos una jornada En la plaza 9 de julio De 9 a 11 horas Respetando La vitalidad O el rendimiento físico Que tiene el Parkinsoniano Así que invitamos A toda la población Para que se acerquen Y conozcan un poquito De qué es el Parkinson Cómo convivir Con el Parkinson Y el desgaste Que tiene Tanto el enfermo Como los familiares Vamos a estar Vamos a estar Haciendo una charla Explicativa Con la doctora Mirta Soria Con el doctor Carlos Barro Martínez El psicólogo Augusto Girardoni Y vamos a tener Un entrenador Físico Que vamos a aprovechar Su rendimiento Para que nos muestre Qué es el movimiento Y el rendimiento Físico Del paciente ¿Qué tipo de actividades Se están desarrollando Hoy en Misiones La asociación La asociación Se está recuperando De post pandemia Digamos Post virus De la gripe también Y Estamos tratando De reorganizar La asociación Para que podamos Continuar Donde quedamos Y donde quedamos Nos dio a fojar cero Pero casi Pues seguimos Sin espacio Donde reunirnos Y este año Si yo creo Que no estamos En condiciones De estar reambulando Por los centros De abuelos Como lo venimos haciendo Así que Lastimosamente Vamos a ser Más insistentes Con el tema De conseguir Un espacio Un lugar Propio No sé si propio Como dato El préstamo Como sea Porque realmente Necesitamos De ese espacio Para sentirnos Nosotros mismos Sin Sin tener Que soportar Miradas Sin tener Sin sentir La discriminación Sin tener Que sentirnos mal Porque el otro Tiembla O el otro No tiembla Entonces vamos A estar con Nuestros pares Haciendo lo que Sabemos Y lo que podemos Hacer Con las limitaciones Propias De la federal ¿Cómo está la ley De Parkinson La ley de Parkinson También Estamos tratando De De continuar También Su Aplicación En la sociedad ¿Ya se reglamentó? No Presentamos la nota Al Ministerio De Salud Pública Felicitando A la doctora Alarcón Al Ministro De Salud Para que Nos dé un apoyo Y se Se aboquen Digamos A la reglamentación De hecho Nosotros Como asociación Tenemos trabajado Yo tengo un proyecto Que puede servir De base Para la reglamentación ¿Cierto? Y con la visión Que ellos ponen Por el Estado Se puede agilizar Digamos El tema De su normativa De hecho Algunas cosas Están vigentes Como ser La 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 acción De los medicamentos La cobertura De medicamentos Tenemos Este Algunos gimnasios Que nos dan Terapias Como De movimiento Pero Este Falta la reglamentación Para visitar las escuelas Porque Podemos impulsionar En el ámbito educativo Bien Con los chicos De Que eran Más Más grandes Que Orientación vocacional Y todas esas cosas Para que podamos Llevar las charlas A las escuelas O colegios Ahora ¿Hay aspectos de la ley Que si se pueden aplicar Sin que esté reglamentada? Claro Por ejemplo La cobertura De los los sociales Si la obra social Está vigencia En pleno Pero las otras actividades No podemos ir No nos basamos Están pendientes Está pendiente Bueno, muy bien Marta Muchas gracias Que tengan buen día Y un gusto saludarlos Bueno, les anticipé Al comenzar del programa Que la oferta De actividades Variadas para Semana Santa Es importante En Misiones Algunas De estas acciones Han sido organizadas Por los municipios Y también por la provincia Así que Parte de esta oferta Es el que muestro A continuación En una síntesis De spots De promoción Y nos salvo De la provincia Como cada año, seguimos bendiciendo a la comunidad de Capiobí con nuestra tradicional decoración artesanal. Orgullosos, te invitamos a compartir la temporada de Semana Santa y Pascua. Gastronomía, artesanías, paseos guiados religiosos, eventos artísticos son algunas de las propuestas que tenemos preparadas del 2 al 17 de abril. Te esperamos para que juntos sigamos creciendo en paz, amor y armonía. Reencontrate con Semana Santa. Reencontrate con Pascua en Capiobí. Es la primera vez que vengo a hacer este curso de P.S.A.N.K.E. La verdad es una técnica muy milenaria y me encanta. Recuerda muchos secretos en cada dibujo que haces. Representa algo para todos los ucranianos, los polacos. Y es tan lindo conocer otras culturas. La verdad que esto está muy bueno para que vengan mucha gente a aprender y que sepan de dónde venimos. Hace cuatro años que estoy con ella y está bueno que ella dé el curso a chicos de apóstoles para que mantengan la tradición del P.S.A.N.K.E. El año que viene los esperamos a todos para que participen de este curso de P.S.A.N.K.E. con la hermana Miguela, porque está muy bueno. P.S.A.N.K.E. 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 P.S.A.N.K.E.